Oye, ¿y el fútbol lo disfrutas ahora de otra manera? Me he desenganchado, me he desintoxicado. ¿Qué me dices? No, sé que la gente no se lo va a creer. El Liverpool el otro día con el Aleti no lo vimos. A ver, me sigue gustando tanto como siempre, pero necesitaba desintoxicarme un poco, desengancharme un poco. Y como yo el fútbol lo veía con interés casi drogadicto, porque más que disfrutar muchas veces estaba pensando, Carlos, que queden con no sé quién, mira a ver si podemos hablar luego, no sé cuánto. Y estaba pensando en los personajes. Yo el fútbol lo veía pensando en los oyentes. ¿Quién puede aclararnos mejor esto? Y era tal ensaladilla rusa de ideas que apenas disfrutabas el fútbol. Y ahora esa presión se me ha quitado. Y entre que si está el niño durmiendo, o que estoy leyendo, o nos hemos enganchado a una serie y de repente me dice Laura, va perdiendo el Barça. Y digo, coño, ¿cuál? Pues sí. Celta 3, Barça 3. Anda. No me estaba acordado. Oye, ¿y a Agustillo le llamas para contarle cosas de cómo va el crío o tal? Sí, con Agustillo sí. Con Agustillo sigue hablando. Bueno, usted es un personaje muy especial, ¿no? Que él tiene sus maneras. Es un castellano viejo de estos que nunca sabe si sube o baja la escalera. Aunque dicen de eso de los gallegos, los castellanos viejos también son morrocotudos. Son difíciles de ganar al Moos porque nunca sabes cuándo están de verdad o de mentira, cuándo van de farol o de... Y sí, sigo hablando con él. Y sí, sigo hablando con él.